Para ti lo que cuenta es que vuelvan al cole con ilusión. Por eso les ayudas a sentirse un año mayores. Y Carrefour te ayuda con la mejor financiación. Paga todo en tres meses sin intereses. Con la tarjeta PAS, que es gratuita y hasta te devuelve dinero. Porque en Carrefour todo cuenta.